¡Suscríbete al canal! El ítem especialmente preparado para la fecha con cerca de 800 puntos que le ayudarán a organizarse, botellerías, fondas, mejores empanadas con referencia a su ranking, fiestas criollas y todo lo demás. Ojo que no es solo una ayuda para los santiaguinos. Poder difundir a nivel nacional y uno puede encontrar, como digo, más de 770 puntos a lo largo del país. Constantemente hay un equipo que está investigando donde se están abriendo nuevos puntos y actualizando esta información. ¿Restaurante de comida chilena, picada, fonda o la casa de un pariente? Un detalle porque lo importante será pasarlo bien porque son varios los días. El problema es que los que se trasladen en vehículo tendrán que olvidarse del alcohol. Aunque ya hay muchos chilenos que encontraron una utilidad secundaria para la aplicación Waze, que se alimenta de los datos de los mismos automovilistas. Hoy no solo advierte de accidentes o tacos. Los tacos y principalmente donde está el carabineros para poder disminuir las velocidades. ¿Y es eficiente? Sí. Si decide cómo corresponde dejar el auto o salió de frentón a pie, AC Taxi lleva 7 meses solucionándole el problema a unos mil techos amarillos que ya cuentan con la aplicación. Nació en Brasil y ya está en 11 países. Los taxistas saben clarito quién y dónde los necesitan porque se crea un registro que les da más seguridad a ambos. Además, dejan de dar vueltas vacíos y ahorran combustible. Los ahorran el tiempo para no estar dándolos vueltas como tú dices, para no estar prácticamente paseándolos como decimos nosotros. ¿Se nota en la benzina? Sí, se nota. ¿Sabe quién es el que sea subir su auto? Indudable porque en la aplicación le aparece a uno los antecedentes del pasajero, así como al pasajero le aparecen los antecedentes que tiene uno. Por parte del taxista, nuestra meta es que ellos consigan llegar a recoger al pasajero en máximo 10 minutos. Entonces, no solo para el pasajero es bueno porque no necesita esperar que un taxi llegue en su casa, pero para el conductor también. Lo mejor de todo, dicen los entendidos, es que son aplicaciones gratuitas y que realmente funcionan. La información se mantiene actualizada, así que realmente le hacen la vida más fácil al usuario. Ojo con el datito que nos dan para los que se queden dormidos en el Transantiago por el cansancio o por unas copitas de más. Si vive en la Florida, la idea es que no se pase hasta Puente Alto. La solución es Wake Me There. Son para despertarte cuando uno va pasando cerca de un lugar, para no quedarse dormido así en el bus o en la micro para este 18. Sí, en general son bastante intuitivas porque al fin y al cabo, como están recuperando con pantallas táctiles, todo lo que uno pueda hacer, uno lo está viendo ahí. Es como que uno no puede, no hay opciones escondidas de combinaciones de teclas, nada. Y hay más, es cosa de buscar y comenzar a bajar las aplicaciones que estén acorde a sus intereses. Después, a pasarlo bien. Este jueves llega a nuestra cartelera Aviones Aventuras en el Aire, la nueva película animada de Disney, que está protagonizada por un avión fumigador que sueña con ser campeón de carreras internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!